José Carlos Guerra Aguilera José Carlos Guerra Aguilera y como dijo la otra película también Sueños de Libertad aquella preciosa película en donde aquel personaje empezó con aquel, aquel cincelito a elaborar su libertad al final de cuentas que subyace en todo esto oigo, escucho, platico, taxistas de la Ciudad de México, de esta ciudad, de otros lugares y todo el mundo estamos hablando de lo mismo jajajajaja como que nos reímos de la ineficiencia del gobierno como que estamos viendo todos o casi todos en un momento determinado que aquellos penales de disque alta seguridad resultaron ahora ser frágiles bueno, no tanto que sean frágiles al final de cuentas así como José Alfredo Jiménez dijo aquella frase célebre de que yo no nací para pobre y me gusta todo lo bueno pues también hay otra frase más célebre que dicen que Don Dinero hace casi todo qué triste en otro sentido que se tenga que establecer eso porque al final de cuentas habríamos que pensar solamente en cómo pudo haber sido esa gran fuga cuántos meses tuvieron que haber excavado para haber sacado se dice que más de 2.400 toneladas de tierra de ese kilómetro que no era exactamente recto y cómo nadie se dio cuenta de que salían y salían aquellos camiones porque no era solamente regarla así como si fuera cualquier tierrita y que nadie se diera cuenta de que ahí estaba preparándose algo en aquella vivienda qué interesante es, por otro lado el hecho de que ellos hayan hecho aquello casi tan preciso para que el mundo entretenida los llamados puntos ciegos lógico el punto ciego tenía que ser la intimidad respetable de cualquier recluso en cualquier baño cómo es posible que se haya tapado inmediatamente el agujerito ¿por quién? por algún celador, por algún cómplice, por alguien que se le pagó ¿para qué? para que todo su policía estuviera escondidito por ahí en el máximo penal de seguridad qué triste por otro lado que ese personaje vamos a llamarle personaje de los más ricos del mundo que estaba ahí que rivalizaba con Smith o con Smith y que en un momento determinado haya utilizado esa inteligencia para evadirse y qué carcajadas tan grandes debe tener ahorita junto con más gente que está burlándose ¿de quién? de nosotros de los mexicanos de los mexicanos pero más que nada de las autoridades que en un momento determinado dicen no voy a renunciar claro, ¿quién va a renunciar? que le van a decir no voy a regresar a México ¿por qué? pues si voy a desfilar hoy 14 que dicen en un momento determinado voy a despedir ya despidieron a tres como detuvieron a otros tantos y como detuvieron a setenta y tantos en el otro hallazgo y como en un momento determinado dijeron que hasta el señor Fox había recibido dinero y como también dijeron que el ejército se enteró tres horas después y tantas y tantas cosas más ¿qué demuestra esto? al final de cuentas lo demuestra más que la inteligencia bien o mal usada a veces llega a lugares insospechados ¿qué demuestra esto en un momento determinado? porque lo he percibido con mucha gente de que están contentos de que se haya escapado del gobierno que se ha escapado de las garras un personaje que en un momento determinado visto de otra manera pues habría que verlo como una persona mala desviada o algo semejante al final de cuentas ¿qué nos queda de raciocinio? que todo se puede con el caballero Don Dinero aunque no debería ser posible que eso se verificara buen día